La vida de una volante, hasta en la tarde y el timón, Sentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Cada vez que quema un cambio, cuando tú no aceleró, En los recuerdos que tiene cuando se miran guayó. La vida de una volante, hasta en la tarde y el timón, Sentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Que quema un cambio, cuando tú no aceleró, En los recuerdos que tiene cuando se miran guayó. A cien de quince, pasado de Lima y de planado, Ando en un AX negro que tiene el cabezalado, Con la brochería hecha y los piñones repajados, Cuando te peguen una he calibrado, Wachao, acelerador pisao, puse así en el millero, Lo levanté en segunda, veo la goma en el cielo, Si pego la parrilla no importa de paquetero, Es que se ve bacano y gracias a eso tengo un saco de cuero, No es una vaina de dinero, es que me sube la autoestima, Cuando paso por la esquina y veo que mira a la vecina, No sé si le gustó yo o el piquete de vitrina, O el sonido del Suzuki cuando limpia el boca fina, Dios que no me va de aceite ni cuarto pa' gasolina, Ni lo siente el comandante, pues si me frenen la esquina, Es que me gustan los motores calibrar la adrenalina, Me he pelado como diez veces y sigo en la misma rutina, Espero una chori en la esquina, Y ella conoce la planta, Le gustan los reis y más que andan en una yata, Ella hace mucho pa' que te desquebran, Se monta y hace el dominante, Ella me siga una guanda, Una volante, La vida de una volante, En la taca y el timón, Sentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Cada vez que quema un cambio, Cuando donas el lebrón, Y los recuerdos que tiene cuando se miran guayón, La vida de una volante, En la taca y el timón, Sentí la adrenalina cuando rebasa un camión, Se devolvió, Se devolvió, La casa de Bahamas, Si me enseñamos después, Si hay minero, Si hay minero,